Gracias. Ok, entonces, lo que vamos a hacer hoy día es la penúltima sesión del año, ya los veintinueve, ok, vamos a hacer una pequeña introducción ya a la edad media, ok, ya hemos avanzado hasta, bueno, hemos repasado las grandes sociedades del mundo antiguo, ¿No? El tema que hemos estudiado ha sido la de los romanos y posiblemente en este caso también eh una de las sociedades antiguas del 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 Oriente Medio que es en este caso es la sociedad árabe. Ya ya estudiando la sociedad árabe hemos visto ciertas partes o ciertas características de la edad media. Ahora en este caso lo vamos a ver un un poquito más en en general, ¿Ok? Eh para esto para empezar un poquito a a a empezar entender eh a la edad media, vamos a ir a sus antecedentes, y en cuanto a sus antecedentes, ¿No? Eh no vamos a otra vez a eh vamos a volver a a al fines del imperio romano, ¿No? Eh como como podemos recordar ya fue un una un periodo que se caracterizó por una fuerte crisis y un empobrecimiento de la población debido en este caso al estancamiento del comercio, a la desaparición de pequeños propietarios, y a surgimiento de la tendidumbre. Es allí donde aparecen los colonatos, que fueron una especie de parcelas donde se tenían ganancias. A mediados del siglo seis, o perdón, del siglo cuatro después de Cristo, dichos colonos fueron forzados a residir ya en una parcela, y se les prohibió vender cualquier tipo de bienes, lo cual empobreció, causando en este caso un disgusto hacia el imperio romano, ¿No? Eh como hemos visto cuando revisamos a la sociedad romana, ¿No? Eh una la eh cuando salen las causas de manera formal en este caso eh se nos dicen que fueron las diversas invasiones al territorio eh del imperio, ¿No? Por otro grupo se estableció fuera de ellas, ¿No? Que fueron nominados los bárbaros, ¿No? Esto es a un lado al debilitamiento económico y político que derivó en este caso en la falta de fuerza militar, ¿No? Eh recordemos también de que antes este ya prácticamente en los últimos años, ¿No? El imperio se dividió y la división también fue en eh melló las fuerzas del del imperio romano de occidente, ¿No? Al dividirse el ejército, ¿OK? También eh su fuerza combativa se empobrece y encima peor en con la crisis económica y política que subsistía en esos en esos años, entonces era eh prácticamente ya eh irremediable en este caso un el término de este periodo, ¿OK? Entonces, lea media ya si lo vamos a entender como concepto, abarca desde la caída del imperio romano de occidente que se da aproximadamente entre el año cuatrocientos setenta y seis después de Cristo hasta el fin del imperio romano de oriente que eh se que data aproximadamente hasta el año mil cuatrocientos cincuenta y tres después de Cristo cuando los turcos otomanos toman Constantinopla. Durante esta época se estableció en Europa una nueva forma de organización eh económica y política llamada el feudalismo, ¿OK? Dime este Camila. Ah ya, espere, 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 ya te voy a decir. En ya, entonces, eh tenemos eh por ejemplo ya le ahora este periodo de la edad media abarca aproximadamente mil años, ¿OK? Entonces, eh para poder en este caso entender todo este periodo, eh los historiadores han han hecho una división de este de este tiempo. Primero, la alta edad media que transcurre entre los siglos cinco, el siglo quinto, hasta el siglo diez, ¿OK? Después de Cristo, ¿Ya? Se caracterizó por el establecimiento de una serie de reinos bárbaros en el territorio que antiguamente ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Durante esta etapa se hicieron diversos señoríos feudales como resultado de la fragmentación del poder estatal centralizado tras la desintegración del Imperio Carolinio. Ya vamos a estudiar, ya sería el próximo año, ¿No? Próximo año ya vamos a ver con detalle el periodo de la edad media, ¿OK? Pero en este caso, por el momento, ya, eh, sí, o sea, eh, luego de la, una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, surgen diversos reinos bárbaros que se van afianzando en el territorio que antiguamente ocupaban los romanos. Posteriormente, en este caso, la unión de ciertos eh reinos bárbaros eh funde en este caso el Imperio Carolinio, que vamos a posteriormente como como y fue un y fue nuevamente como un imperio integrador, pero en este caso, al ser un gran un exceso territorio, las este diversas partes del eh territorio, en este caso eran eh podíamos decir, ya eran este tenían autonomía, ¿OK? Y una cuando cae el Imperio Carolinio, estas eh esas esas provincias, se puede decir, ya al tener autonomía, en este caso, eh, cada una va a plantear sus propias eh reglas de convivencia, ¿OK? Eh luego tenemos la eh la baja edad media entre los siglos once al siglo quince, ¿OK? En este periodo se consolidó el sistema feudal, la realización de las cruzadas, el surgimiento del comercio de la industria, y eh también se estableció la crisis señorial y la formación de los primeros grandes estados europeos. Es decir, durante el periodo de la alta edad media, ¿OK? Un periodo donde eh tuvieron mucho poder los pequeños señorías feudales, y en donde en este caso la principal actividad económica fue la agricultura. Por eso se llama alta edad media porque esas fueron las características de este periodo. Posteriormente, cuando se desintegra el imperio carolingio, ¿OK? Como en todo caso viene en este periodo, eh, viene en este caso la baja edad media donde ya se consolida el sistema feudal, y esto, eh, genera, esto posteriormente es uno de los, de las razones por las cuales se realizan las cruzadas, que fueron en este caso, eh, eh, guerras, ¿No? Para recuperar territorio santo, ¿OK? Esto ya lo vamos a y en este caso surge, eh, eh, luego de una vez, eh, caída el sistema feudal, van surgiendo en este caso otras actividades de subsistencia, ¿No? Como en este caso el comercio y la, y la industria, ¿OK? Ya, ahora, en cuanto a las invasiones bárbaras, ¿No? Eh, eh, un concepto muy simple y sencillo es que en este caso se conocía, eh, como bárbaros, a todos aquellos habitantes que vivían fuera del imperio romano, ¿OK? Y en este caso, eh, como vemos, hay, este, varias líneas, ¿No? De sociedades bárbaras. Primero los germanos. Entre los germanos habían divisiones, ¿No? Estaban los de origen Sajón, los normandos, los godos, los vándalos, entre otros. Los eslavos son aquellos habitantes del oriente de Europa, los serbios, los proatas, ahí se equivocaron, los eslovenos, entre otros. Y los, eh, fínicos, o tártaros mongoles, ¿No? Eh, están en este caso, eh, en la familia de los unos, los búlgaros, los magiares, los magiares, los magiares son los que están ubicados actualmente en Ubría, ¿OK? Y en este caso son territorios también de la la Europa oriental más cercana, en este caso, a las, ¿OK? Por eso que tienen una línea ahí eh parental con los unos, que recuerdan los unos, con una sociedad de la Asia central. Entonces, causas de las invasiones bárbaras. Tenemos la crisis del imperio romano de occidente, la presión de los unos sobre los germanos y eslavos, ¿OK? Eh, el deseo de romanizarse, es decir, aprender eh la cultura romana y la asimilación de fuerzas bárbaras al imperio, los llamados eh federados. O sea, es decir, no es que eh no es que estas sociedades bárbaras eran pequeñas divisiones y recién surgen cuando cae formalmente el imperio romano de oriente, no, el occidente, pero no. En este caso, primero, ya, se van desarrollando, se van desarrollando, ya, eh, de manera paralela, eh, siglos antes, al surgimiento del imperio romano de occidente, ¿OK? Como tales, en este caso, eh, primero, eh, cuando vimos este, la, a los, cuando escuchamos a los bárbaros, vimos de que primero, en este caso, podían ingresar de manera pacífica, es decir, migraban hacia territorios, este, romanos, y se asentaban como agricultores, como ganaderos, ¿OK? Y a medida de que ellos, a ellos les iba yendo bien, llevaban a toda su familia, entonces, empezaban a poblarse, entonces, ya grandes grupos bárbaros estaban incrustados en el imperio romano. Ahora, eso no quiere decir, eso no quiere decir que todos los bárbaros que entraron, se mantuvieron siendo bárbaros, no, es más, o sea, eh, los bárbaros que ya ingraban y entraban al imperio romano, ¿OK? Es más, se querían romanzar, ellos querían asimilar la cultura romana, ¿No? Por eso habla, ahí uno de los doctores habla del deseo de romanzarse, es decir, de ser, de, de hacerse romano, ¿OK? Y es más, varios de ellos incluso, eh, integraron filas del ejército romano, o sea, fueron también militares romanos, ¿OK? O sea, no es que, no es que hubo un ingreso y todos pues se unieron cuando, eh, al ejército bárbaro, no, muchos de los que sí, varios de los que sí, integraron al imperio romano, ¿OK? Incluso iban, en este caso, eh, sigan integrando a la propia cultura romana, ¿OK? Ahora, también en este caso, eh, tenemos la presión de los unos, los unos liderados por Atila, ¿OK? Eh, una vez que ya controlaron el Asia Central, ellos tenían la intención de llegar hacia, eh, Europa. Entonces, en entonces, en esa finalidad, ya es que los pueblos bárbaros europeos querían entrar al imperio romano, y tanto es así, o sea, tan, eh, tanta fue su, eh, su rivalidad contra los unos, que incluso los propios pueblos bárbaros se unieron con el ejército romano, con el ejército romano, para luchar contra los unos, recordemos la batalla de los, este, catalán. ¿OK? Entonces, eh, o sea, hay varias, en este caso, varias causas, ¿No? Eh, en cuanto a las iguales bárbaras, ¿No? La presión del imperio, la presión de los unos, la, la necesidad de asimilarse a la cultura romana, y en este caso, también, eh, la asimilación de cosas bárbaras, ¿No? Ahora, como les digo, esto, eh, los, los, estos, este, reinos bárbaros enlistados aquí en pantalla, son solamente algunos, no son todos, no son, 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 uno de yo, ¿Cuánto? Ahora, ahí me preguntará profesor, ¿Cuántos en reinos bárbaros había? Bueno, mira tú, mira la, las eliminatorias europeas, ¿Cuántos países son? Cincuenta y cinco, ya, más o menos, un poquito más, pues, son las cantidades de sociedades bárbaras, y digo un poquito más porque hay sociedades que incluso hasta ahorita no pueden lograr su independencia. ¿Cuál? Por ejemplo, los, este, catalanes, los vascos, ¿Ya? Que, por ejemplo, están asimilados dentro de, eh, la sociedad que te dije, están asimiladas dentro de España, pero ellos se, ellos se autodenominan, por ejemplo, este, o sea, no se autodenominan completamente españoles, ¿Ok? O otras sociedades, por ejemplo, que está en más o menos según proceso de reconocimiento son los, este, los Kosovo, que es una, es uno de los últimos, pues, en ser independientes, que tienen un reconocimiento limitado, por ejemplo, es decir, algunos países lo reconocen, otros no, ¿Ok? Entonces, y todo, y eso, hizo que no contamos, por ejemplo, las nacionalidades rusas, que son como más de cien, ¿Ya? Entonces, en sí, ya, en sí, o sea, los reinos bárbaros fueron muchos, en realidad. Estos solanes son algunos de los que estamos estudiando. Por ejemplo, eh, uno de los, de los reinos bárbaros, eh, que puede, eh, que trasciende, ojalá son los visigodos, ¿Ya? Eh, los visigodos asentaron, en este caso, en España, ¿Ya? Ellos se dirigen a España, a, en la península ibérica, ¿Ok? Eh, fundan el reino visigodo de Tolosa. La capital, en este caso, del, del reino visigodo, fue la, la ciudad de Toledo. Entre los jefes principales de los visigodos, tenemos, en este caso, a Alarico, eh, que en el año tres ciento setenta y ocho, en la batalla de Adrianópolis, vence al emperador Valente. En el año cuatrocientos diez, les dirige el segundo saqueo de Roma. Recaredo, se convierte en cristianismo. Renuncia, en este caso, a la corriente religiosa del arianismo. En el año quinientos ochenta y cinco, conquista a los suegos. Recesvinto, promulga el, el puero juzgo, que era un código de leyes visigodas. Y en cuanto a, a don Rodrigo, en el año setecientos uno, es derrotado por los árabes, ¿No? Eh, liderados por Tarifa. En la batalla de Guadalete, ¿No? Con ello inicia, en este caso, eh, la, eh, la, eh, el periodo, eh, árabe, ¿No? En, este, en España, ¿No? Que hubieran muchos también. Eh, los vándalos, ¿Ok? Estuvieron al mando de, eh, Genserico. Los vándalos de Roma se dirigen a España, donde fundan Andalucía. Y de España, se van al norte de África, ¿No? Donde se instalan en Cártago, ¿Ok? Eh, fueron ellos los, eh, los únicos, o uno de los pocos reinos bárbaros que se asentaron en fronteras que no eran necesariamente europeas, ¿Ok? En cuanto a los unos, en este caso, liderados por Atila, ya en la en el año cuatrocientos cincuenta y uno, en la pantalla de Chalons, llamados campos cataláunicos, eh, fueron vencidos por los romanos, quienes fueron, eh, combatieron unidos con los visigodos y francos, lo que le decía anteriormente, ¿No? O sea, tal era en este caso, o la rivalidad, eh, que despertaba Atila entre los reinos bárbaros europeos, ya, que incluso, en este caso, los visigodos y francos, eh, olvida, eh, dejaron a un lado sus rivalidades con los romanos, y se unieron los tres para vencer a Atila, así de temible fue a Atila, que tuvo que obligar a sus rivales a unirse para vencerlos. Ellos se dirigen de la central, y se establecen en un día. Bueno, su idea también era entrar más a la Europa central. Los ostrogodos, al mando de Teodorico, en el año cuatrocientos noventa y tres, destrona a Odo cuatro, y se corona rey de Italia, ¿No? Se establecen en Italia, y su capital es la ciudad de Ravenna. Eh, en cuanto a los francos, sus eh líderes principales, fue primero, eh, Merobeo, que se que es, se proclama el primer rey de los francos, y Clodobeo o Clovis. ¿Por qué es importante? Porque este líder, en el año cuatrocientos ochenta y ocho, funda la dinastía merovingia. Y en el año cuatrocientos noventa y nueve, se convierte en cristianismo, ¿Ah? La victoria más resaltante durante su periodo de gobierno fue la la batalla de Tolvier y Boila. Eh, los francos se instalan, en este caso, en lo que hoy es Fran. Y los anglosajones, uno de sus líderes fue experto, quien forma la llamada heptarquía, es decir, gobierno de los siete reinos. Eh, que estaban integrados por tres anglosajones y cuatro sajones en el siglo noventa. Eh, su territorio, eh, fue las islas británicas. Entonces, actualmente en este caso, eh, forma, eh, o son parte de lo que hoy es el reino unido. ¿Ok? Entonces, como vemos en este caso, ¿Ya? Podemos decir, ¿No? Para poder complementar este, esta sesión, ¿Ya? Que, eh, los, eh, los reinos bárbaros, en este caso, fueron, eh, presentándose a medida que se iba debilitando el imperio romano de Occidente. ¿Ok? La división del imperio romano facilitó, en este caso, la, eh, invasión, las invasiones bárbaras. No es, ahora, hay que entender que la división, o sea, que las invasiones no sean a causa de la división, no. Fue uno de los factores que facilita, porque de todas maneras, dividiéndose, o no, los, los romanos, igual iban a ser invadidos por los, por los bárbaros en cualquier momento, ¿No? Ya que tenemos, hay que tener en cuenta de que, eh, Atila ya iba acercándose a Europa, y en este caso, los, eh, bárbaros, eh, no tenían, el, el, las suficientes, este, fuerzas para poder combatir. Tanto es así, ¿No? Que se tiene, eh, que reinos bárbaros, como los visigodos y los francos, se unieran con los romanos para poder vencer a este líder, eh, Asia. ¿Ok? Ahora, si vamos a entender, si, si hay que tener un concepto sencillo para poder recordar la Edad Media, es un periodo que comienza por la caída del Imperio Romano de Occidente en el año cuatrocientos setenta y seis, y termina en el, eh, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, en el año de mil cuatrocientos cincuenta y tres, ¿Ok? Eh, en este, eh, la, eh, eh, el evento que pone fin al periodo, el, del Imperio Romano, es en este caso cuando los turcos otomanos toman Constantinopla. ¿Ok? Entonces, como es un periodo de mil años, son mil años, eh, los historiadores, para poderlo entender, lo dividen en dos. Primero, la Alta Edad Media, ¿Ok? Que en ese caso se caracterizó por reinos bárbaros que iban ya asentándose en el antiguo territorio del Imperio Romano de Occidente. Después de esta etapa, surgen varios señoríos feudales, tras la caída del Imperio Carolinio. En la Baja Edad Media, ¿Ok? Se consolida el sistema feudal, se desarrollan las cruzadas, y surge nuevamente el comercio y la industria, ¿No? Eh, también se desarrolla una crisis de organización señorial, es decir, el sistema feudal va cayendo, ya, o sea, luego de la, o sea, eh, ante la inversión excesiva para el final, para la realización de las cruzadas, los señoríos feudales van quedando, van en este caso, eh, eh, van soportando una crisis, ¿Ok? Económica, y solamente, eh, los reinos feudales que se consolidan son aquellos, eh, poderosos, o sea, lo más, este, lo de mayor organización, y en este caso, mayor, eh, posibilidades de, eh, recoger, eh, inversión. Ahora, en cuanto a los, a la división de los bárbaros, como le digo, hay tres líneas, va, grande, ¿No? Que son los germanos, ¿No? Los eslavos, y los cínicos, o tárdaros, y mongoles. Los germanos, en este caso, la familia de los germanos, afones, normandos, godos, guandos, entre otros, son aquellos que se asentaron en la Europa occidental, por lo general. Los eslavos, son aquellos que se asentaron en la parte oriental de Europa, ¿No? Los cínicos, los proatas, los indovenos, y los afínicos, son o tándaros, mongoles, son aquellos, en este caso, que, eh, forman parte de la, del Asia central, y también, en este caso, de ciertos sectores de la, del, del Europa oriental, ¿No? De los suros, los búlgaros, los magiares, entre otros, ¿Ok? En cuanto a los principales reinos bárbaros, ya recordemos que tenemos a los visigodos que se asentaron en la península ibérica, cuya capital fue Toledo, ¿Ok? Su primer, uno de sus primeros líderes fue Alarico, ¿No? Y en este caso vence al emperador valente en la batalla de Ariadnópolis. Posteriormente, este periodo termina, o sea, el reinado visigodo termina, cuando, en este caso, Don Rodrigo, el, el último rey visigodo, cae ante, eh, Tariq, ante el árabe Tariq, y en este caso se inicia, ¿No? Este, el dominio árabe en, en España. En cuanto a los vándalos, ¿No? O sea, sientan más que todo en, eh, eh, de Roma, se dirigen a España, fundan la, eh, la, eh, lo que es hoy la ciudad de Andalucía, y posteriormente van al norte de África, ¿Ok? Específicamente Cártano, ¿Ya? Eh, los unos, en este caso, son del Asia Central, eh, pero ellos se asientan en Hungría, posteriormente, posteriormente, en este caso, ¿No? Eh, son vencidos en la batalla de Chalons, ¿No? Eh, por los romanos, por los visigodos y los francos. Los otros godos se asciendan en Italia, suya capital fue Ravena, los francos en Francia, Mero Veo fue su primer líder, Clodo Veo funda una de las dinastías, eh, que le dio mayor esplendor a este reino, que fue la dinastía merovingia. Y en cuanto a los anglosajones, se asciendan en las islas británicas, ¿No? Esberto es uno de sus líderes más reconocidos, forma la heptarquía, que es el reino de los siete, es el gobierno de los siete reinos, ¿No? En estos siete reinos están incluidos tres anglosajones, y cuatro sajones, eh, sajones. ¿Ok? Entonces, este, pretenece por favor. Hasta aquí, en este caso, ya, eh, la revisión, ya, de, eh, de los primeros antecedentes del EAMI. ¿Ok? Entonces, este, vamos a tener un receso de cinco minutos, y de ahí volvemos para el repaso de para el repaso. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.